Pablo Calvimontes se reunió con el presidente de la nación, Evo Morales, y recibió como respuesta el apoyo del Estado con tres empresas para que lo ayuden económicamente. Van a apoyarme, es algo excelente para mí tener empresas bolivianas que están apoyándome en mi carrera y espero que sea por mucho tiempo. El piloto de Fórmula 3 se sorprendió que el mandatario del país no tenga conocimiento de lo que Calvimontes realiza en Inglaterra. He estuvo muy contento de ver que se está representando a Bolivia, de que hay buenos resultados, y yo creo que fue uno de los motivos por lo cual le inspiró a apoyarme. La próxima carrera de Pablo Calvimontes será en Silverstone, y esta competencia se lo dedicará a todo el país y al presidente Evo Morales. Bueno, sobre todo esta carrera de Silverstone el 8 y 9 de septiembre, una dedicación a él y a todos los bolivianos, y bueno, luego decirle que le he dicho que voy a continuar con el mismo esfuerzo que he estado desde mis 13 años, con la misma pasión hacia este deporte.